bendiciones familia aquí que rezando un tabaco y pensando en compartir compartir algún vídeo en este caso me ha resultado interesante compartir las interacciones entre capi y el café vale la ayahuasca tiene una serie de moléculas de alcaloides que hacen que nuestro cuerpo no compagine no se compagine bien con algunos alimentos y sustancias uno de los de las sustancias con las que no sé no no va bien en el ayahuasca el capi es el café porque porque el café al ser no 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 voy a decir el motivo científico químico porque no tengo no no tengo pruebas científicas tengo pruebas experienciales a través de lo que yo sentido he vivido tomando café y ayahuasca y es un problema en las arterias es un problema en las arterias a nivel estomacal digestivo tampoco funciona muy bien y se trata de un problema con las articulaciones lo noto lo noté mucho cuando me fluyó pues así que una mañana me tomó un café y luego me dio por pues por tomar un poco de medicina pero lo sentí y son problemas en el sistema circulatorio en las arterias se produce un dolor punzante y mucha presión arterial sobre todo lo noté en las piernas a la hora de estar sentado y de levantarme y es algo que ya he sentido también con con las armas con las jarmalinas con otros con otros himados la jarmalina la jarmala es otro tipo de imados similar a la ayahuasca pero no tiene nada que ver al final es una planta completamente diferente pero también es jimao y también tiene esta interacción con la cafeína entonces desde mi experiencia recomendar a todos los hermanos que vayan a tomar ayahuasca que se quiten el café se quiten el café yo lo recomiendo desde mi experiencia al igual que las comidas ácidas las comidas pesadas las comidas procesadas en este caso quiero hacer el hincapié en el café por si había alguna duda lo recomiendo y más si eres facilitador o facilitadora y vas a estar lidiando con la planta durante mucho tiempo no es aconsejable no es aconsejable desde mi experiencia tomar café y ayahuasca humildemente lo comparto vale voy compartiendo voy sintiendo un abrazo a todos bendiciones desde canarias